Así es amigos, buenos días a esta hora de la mañana, nos conectamos a hacer algo diferente, a visitar a la gente en las calles, a la gente trabajadora, a la gente que durante mucho tiempo ha vivido, pues, de lustrar los zapatos. Vamos a conversar con el popular Pachequito, muy conocido acá en la Gobernación de Esmeraldas, en donde él durante mucho tiempo se ha dedicado a esta labor. Cuéntenos un poco, pues, mi estimado Pachequito, cómo ha sido su vida aquí. Entrando, Juliano Zapato, bienvenido. Yo aquí, hermano, yo pasé bomba de todo, pasé aquí cuando estaba la policía. O yo, yo pasé bomba de toda la policía aquí. Eso me pasó a mí, asustado con él, con los policías, con todos ellos. Los capitánes, los coroneles de la policía. En ese tiempo, pues, eran las guerras entre los profesores, los profesores, todos, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí tomaban llantas, hasta las llantas las metían adentro. Y cuando se daba ese tipo de situaciones, ¿qué tú hacías? ¿Cómo hacías, pues, para ponerte a buen recaudo? Yo aquí metía la plataforma y metía, de ahí sacaba hasta las llantas, ya adentro, el padre, la sacaba yo. ¿Cuántos años tienes dedicándote a este tipo de trabajo? De pequeño comencé yo. De pequeño. Bueno, hablamos de pequeño, ¿más o menos qué edad? En el 6, 8 años. 8 años. Actualmente tienes 52 años logrando zapatos. O sea, tú eres alguien emblemático aquí en Esmeralda. ¿Qué gobernadores has conocido, por ejemplo, en los que han pasado justamente por esta gobernación? ¿Y cuántos ya no están? Todos, todos. ¿Cuántos recuerdas que ya no están, que ya hayan fallecido? Aquí, de aquí atrás, nosotros, aquí han pasado desde el viejo, todas las funciones. ¿Cómo que llaman los gobernadores? Pero nunca me han dado nada aquí. ¿Nunca? ¿Cómo? O sea, este cajón que tú utilizas aquí, si me ayudas. Este cajón, ¿fue hecho por ti o te lo donaron? ¿Cómo fue la situación? Me lo donaron. ¿Te lo donaron? Sí. Bueno, cuéntanos un poco, tú también estás, padeces de una enfermedad. ¿Qué enfermedad es la que tú padeces? Yo supe ataques de epileptia. ¿Ataques de epileptia? Sí. ¿Y qué medicina tomas? ¿Qué es lo que haces para sobrevivir? Yo tomo carga machetina. ¿Ya? ¿Y esa cada cuánto tienes que tomar? Yo tomo una de mañana, otra a las doce y otra a la hora de acostar. Otra a la hora de acostar. Tres pastillas diarias. Tres pastillas diarias. Pero en todo caso, me comentabas tú, tras cámaras, pues que también tú eres el sustento de tu padre, porque tu papá ya no fue, también es muy conocido acá en Esmeralda, Pacheco. Él ya no puede trabajar, ya no puede laborar. ¿Y ahora cómo están haciendo ahí? Yo con que llevan, hasta aquí le puede decir. De lo poco que gano. De lo poco que gano. Bueno, ¿y cuánto es tu sueldo aquí? Sí, ahí es como 10 dólares, 5 dólares. ¿Al día? Al día. Al taco. Al día, exacto. Bueno, ¿y tú recuerdas a otros compañeros por aquí que compraban zapatos que ya no están acá? Ellos ya murieron, ya. Ya murieron, ya. Ya no estuvieron aquí. Siempre ellos mismos me comentaban. Una cachotita que diga que yo ya me voy aquí. Bueno, pero ¿qué tal es este trabajo? ¿Es difícil? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo es? A mí me gusta estar en este trabajo. Me gusta mucho ya. ¿Por qué? Porque desde pequeño comencé, ya no me agarraban las expilesias. Ya no como anterior. Bueno, ¿y tú por aquí conoces altas autoridades también? Sí, altas autoridades. La policía, la marina, el ejército. Todo me agarra. ¿Ya tienes tus clientes? Ya tengo mis clientes. ¿Y qué día es bueno para ti? Los días lunes, días jueves y viernes. Los viernes. Bueno, Pacheco, ¿qué tú le pedirías a las autoridades en estos momentos tan difíciles, no? Me imagino que en la época de pandemia las debe haber pasado bastante difíciles. Yo le pedía a Lenín, me pedía a Lenín, él no me daba cualquier 5 dólares, cualquier 10 dólares. Él me regalaba, ¿no? Sí, yo me daba. ¿Con eso comía? Sí, con eso yo comía. Bueno, ¿y en estos momentos cómo está el negocio? Está un poquito mejorcito, ya no, porque otra vez me regalan, otra vez no me, no me, no me... Ah, sí. Todo esto aquí... ¿Variable? Vale, vale, vale. Bueno... El negocio sí me regalaba, me daba cualquier cosa al negocio. Aparte de las bombas y esas cosas, recuérdanos un poco, regresemos, retrocedamos un poco el tiempo. ¿Cómo era Esmeraldas en aquellas épocas, hablando de unos 40 años atrás, cómo era Esmeraldas en esta parte? Esto era el año de... era feo, sí, nada. Esto era feo. Aquí todo, la gente, toda... Toda la gente aquí. No como Don Vázquez. Entonces, pantalón parado, el chino día, todo... Cuando venían, este... Cuando venían el día de Navidad, año nuevo, yo me regalaba mi canajita para que yo... Pachequito, usted aquí, bajo la gobernación, también está rodeado de médicos, de farmacias. ¿Alguno de ellos, en algún momento lo ha atendido, le ha tratado su enfermedad? Sí, ñaño. Sí, el doctor Paredes Vaca, y el doctor Salamesa. ¿Y en actualidad? En actualidad no me daban nada, no me atendían. Bueno, en todo caso, tú recuerdas aún, tienes imágenes perennes de lo que fue el incendio hace unos años atrás, aquí en la avenida Bolívar. Aquí asustado, ñaño. ¿Por qué? Tú ves que salía a carrera con la plataforma, así, todo así. ¿Cómo era? ¿Cómo la gente estaba? ¿Cómo se sentía la gente en ese momento? Pues, esto era feísimo, ñaño. Esto, esto, acá, eso era el, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? El fogaje era fuertísimo, entonces. El fogaje, todo. Tú ves que salía a la carrera, pacheco, sale, ahí, sale, salga, salga, y ahí. Y la gente, todo, corría la gente. Corría la gente, salía, entonces, era feísimo, no feísimo. Bueno, en todo caso, pues, nosotros hemos decidido hacer esta entrevista esta mañana a esta persona emblemática, ¿no? A esta persona, pues, que ha dado mucho por Esmeralda. No solamente tienes que ser un político, una autoridad, tienes que trabajar en un puesto político, en alguna institución pública, pues, para poder aportar con los esmeraldeños. Este señor desde aquí, desde aquí, boleando zapatos todos los días, aporta a la ciudadanía, aporta diariamente a los esmeraldeños. Y han pasado muchas personas por acá, inclusive personas que he tenido el placer de saludarlos. Viven en otras ciudades y aún recuerdan a Pacheco. Pacheco fue una persona que ha boleado zapatos durante 52 años en esta misma esquina. Y ha vivido muchas cosas. Ha vivido varias de ellas, el incendio de la Bolívar, varias de ellas, pues, la delincuencia organizada, pues, en esos, en aquellos tiempos. Las calles, el mal estado y tantas cosas porque ellos van a estar a vivir. A estas personas tenemos que aportar. Aquellos políticos que están llegando en estos momentos a querer sentarse en la alcaldía o en el Consejo Provincial o en las distintas instituciones públicas. A estas personas tenemos que ayudar. A estas personas que han aportado mucho por esmeralda. ¿Saben lo que está ganando? De 5 a 10 dólares todos los días. Y con eso tiene que comprar la medicina no solo para él, sino para su señor padre. Estas historias tenemos que contarlas. Estas historias tenemos que realizarlas día a día, revisarlas y aportar con los esmeraldeños. Aportemos autoridades. Esta es la manera de hacer política. No solamente salir a la calle a regalar una camisa, una libra de arroz. No solamente salir a la calle y decir, yo soy político y quiero ser alcalde. No. Esta es la manera de hacer política. Esta es la manera de llegar al corazón de los esmeraldeños. Y nosotros como medio de comunicación haremos eso siempre. Aportar, reconocer el trabajo de nuestros esmeraldeños. Un esmeraldeño neto que ha goleado zapatos durante 52 años. Aquí han pasado zapatos de todo nivel, Pachequito. Unos dañados y otros que salen nuevos de acá. Hagan eso, señores políticos. Hacemos el llamado. Pachequito, desde Frente a Frente, TV Esmeralda, Radio Caribe, para despedirnos. Su nombre completo. Yo me llamo Eitel Pacheco. Aneto.